o sea como cada año nos reservamos un par de cositas vale entonces la primera de ellas va a ser white castle matcha la esperadísima expansión de white castle vale que nos va a dar todo este todos estos extras que la gente nos pedía pues ahí están metidos en este en esta caja y que nada en ese ya va a estar disponible sí y de hecho bueno en tiendas también llegará sobre el mes de octubre o sea que más o menos ahí vamos alineados parece mentira porque ya hace casi un año que salió no no hay caso de white castle es de locos y ya lleva un año en la hotness de la bg en la hot list y no ha salido ni un solo día o sea lleva casi un año o un año ya no no yo creo que hace un año no va a ser justo ahora un año yo creo en bg nos van a cobrar el alquiler ya porque es que no nos lo vemos de ahí y es y es vamos es un hito fenomenal que lo que ha conseguido este juego de iray shay y de joan guardiet y de todo el equipo que están involucrados en en este proyecto y la verdad es que a nosotros no nos está volviendo sí sí bueno está ya en el top 150 a la bg en menos de un año todo un récord así que gracias a todos por apoyarlo y bueno además también empieza a tener sus versiones digitales si queréis lo podéis jugar por ejemplo en tabletopia si tenéis monete estáis en la playa tal y queréis dar un tiento pues ahí lo tenéis muy bien y esto es matcha que es la primera expansión de white castle que incorpora david que incorpora pues esto va lo que nos hace es una extensión del tablero que vamos a colocar por la parte de abajo del tablero de white castle vale y nos va a dar acceso al salón de t vale y entonces con el t y con un nuevo un nuevo personaje o no trabajador que van a ser las geishas vamos a tener acceso a tres acciones más en cada en cada turno bueno en cada ronda vamos a entrar un puente nuevo más dadetes y pues toda una serie de nuevas mecánicas que se van a hilar perfectamente con el resto del juego y que nos van a dar pues esto una experiencia todavía más más intensa del white castle además hay unos adetes verdes y tal y más rondas no de hecho ahora jugaremos 12 turnos sí sí jugábamos nueve acciones ahora vamos a jugar 12 acciones pero el mismo número de rondas dices bueno tengo tres acciones más pero también es que hay muchos más sitios donde ir con lo cual es que te vas a vas a ir tenso igual vas a ir igual de apretado sí sí bueno una expansión la verdad que amplía horizontes y que bueno mola muchísimo y tengo muchas ganas de que empecéis a jugarla sí 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 y el título gordo de ese david en la caja grande da itoshi da itoshi el nuevo juego de dani garcía autor de varios juegos entre ellos barcelona y que viene a la casa por fin y es el primer juego de dani para para debir exacto y ilustrado por marina vidal ubicado dentro de la que mucho y saga oyea a pesar de que aquí no vemos bueno pues bueno ya cuando salió sand estuvimos hablando de ese desierto que es que había pasado y tal es verdad lo vais a descubrir en el punto de inflexión es un punto interesante en la narrativa en la historia de la de la que mucho y saga muy bien y a nivel de juego pues esto es un euro un euro con patatas o sea un euro de esos densos intensos con un montón de acciones súper con vero con una gestión de recursos tremenda y eso y sobre todo el motorcito que te montas cuando juegas que es disfrutón y el rondel y bueno todo un montón de mecánicas súper bien hiladas y súper bien hilvanadas en en este último trabajo de dani garcía muy chulo la verdad es que a mí me ha gustado un mogollón para los que estéis al tanto de nuestros títulos propios esto sería lo más parecido a bitoku quizás a nivel de peso a nivel de dificultad que hemos sacado en tiempo pero bueno el juego a pesar de ser un euro pues es otra peli que otras mecánicas tiene otra forma de hacer si tienen muchísimo motor y mucho combo eso es muy guay y bueno la temática también mola david o sea el momento en el que estamos en la que muy si saga si el hombre portándose regulero con la naturaleza bueno en este en este juego lo que vamos a hacer va a ser ponernos en el papel de magnates de la ciudad de la itoshi cada uno de nosotros tiene nuestro negocio nuestra nuestra fábrica que vas a poder elegir el género de tu token cuando 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 expliques al principio pues lleva un señor a una señora y y básicamente lo que vamos a hacer es hacer crecer nuestro negocio y ampliar la ciudad entonces salir ampliando la ciudad que vamos a hacer nos vamos a ir comiendo recursos del bosque vamos a comer los recursos del bosque de las montañas del río y demás y entonces los espíritus del bosque que ya se habla de ellos aquí como elementos casi casi de leyenda ya la civilización digamos se va se va apoderando de del marco mental de la gente entonces todo eso ya empiezan a sonar a folclore y demás entonces tal como vamos cargándonos el espacio el entorno natural que nos rodea pues nos vamos a ir llevando penalizadores y estos penalizadores nos van a ir incomodando nos van a ir haciendo cortos en nuestras acciones y vamos a ir un poco nos van a ir complicando la vida y vamos a tener que ir retornando favores al bosque a ver si llegamos a tiempo santo spoiler exacto las cosas bien 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 no acaban todo la verdad bueno vuestras partidas pueden acabar muy bien eso seguro que sí claro pero ya veremos qué pasa con la que muchisada bueno ya lo iremos viendo entonces será un lanzamiento de ese nuestro lanzamiento por así decirlo de caja grande y aquí llegará un poquito más tarde seguramente lo tendremos en noviembre pero bueno un poquito de paciencia y podréis disfrutar de este euraco de dani garcía muy contentos de tenerlo y marina vidal a los lápices que es una es una maravilla su gran gran precioso muy bien david pues se nos viene lo gordo de verdad aquí tenemos tela mucha tela que cortar este y fíjate cómo tenemos la mesa es que la saco sea tremendo bueno tendremos también una oleada de pockets pero de esto hablaremos si queréis el próximo de viernes aún quedan algunos lanzamientos propios para este 2024 y vamos con los lanzamientos del 25 a tope recordad que los que vengáis a ese tendréis aquella maravillosa vitrina que será el primero que llega lanza el spoilerazo de todo lo que se viene en el 25